Hola viajeros, sean bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro canal de YouTube sin límite de viajes. Hoy en nuestra serie de viajes culinarios vamos a deleitarnos y compartir con todos ustedes un delicioso pollo en salsa roja. Pueden apreciar, acompañado de su deliciosa zanahoria rallada, pimiento por supuesto, el cual le da un color característico. Son pimientos cañitanos, cortesía de bodegas y ñedos lullo, con el cual también se ha hecho este riquísimo y contundente la salsa de pimiento. Vean nada más el color tan agradable, por supuesto, también viene acompañado de sus quindones y su rabanito encurtido. Así también tenemos el acompañamiento especial de las yucas cañetanas y también los nuggets de pollo. Vean nada más el dorito perfecto. Nos vemos pronto viajeros en el próximo viaje. Suscríbete si aún no lo has hecho. Hasta la próxima. Chau.